...años ya María Santísima del Rocío, verde y blanca, Cofradía. Querido mío, bueno, y morada y blanca también. Que, venga, vámonos de frente. Bueno, pues se cumplen 50 años, efectivamente, de la primera salida de la Virgen del Rocío bajo su palio procesional. Fue una idea del director espiritual que en 1960, cuando vio que la Cofradía entraba con el Cristo solo, dijo, bueno, el año que viene tiene que salir la Virgen, y la verdad que metió un aprieto a más de un hermano. Lo contamos en el reportaje, donde lo que queremos destacar, fundamentalmente y por encima de todo, es que una hermandad que hace 50 años era, o tenía muchas carencias, era una hermandad muy humilde, muy pobre, como en pocas décadas, se ha convertido prácticamente no solo en referente de la ciudad, sino también en una de las hermandades más punteras de Sevilla. Era la primera salida bajo palio de la Virgen del Rocío a la calle. Se cumplía así uno de los sueños de una hermandad acabada de nacer, y que por deseos presos de su director espiritual, había asumido el desafío de incorporar a su cortejo un paso de palio, con la dolorosa tallada por Castillo Lastruzzi. De eso hace ya 50 años, pero en la hermandad los recuerdan como si hubiera sido ayer. Recuerdo, pues, ¿qué te puedo decir? Recuerdo mucho ahora mismo a muchos hermanos y compañeros que lucharon en aquella época bastante, porque nuestra mandala era muy modesta económicamente, teníamos muchas dificultades, y recuerdo a ellos que ahora no están con nosotros, y sobre todo cuando salió por el dinte de la calle Lanza, la Virgen, el paso palio, una sensación de satisfacción enorme, porque no sabe el trabajito que nos costó sacar el paso palio a la calle. Salí ese año yo de diputado del último tramo de la Virgen, ese recién creado último tramo de Virgen, que no existía, y con mi canacito. Sí, una expectación enorme por un paso de palio nuevo, porque la hermandad era nueva en sí. Estaba preocupadísima porque me habían operado unos días antes de Amídala, y tenía muchísimo miedo porque no sabía si podía cantar o no. Yo, de todas formas, después de 50 años sigo igual. Cuando voy a cantar, que nadie me hable, que nadie me diga nada. Más o menos me miraba, me sonreía, hasta que me fui a la puerta de la calle Lanza, y allí ya de pronto me encontré con ella, y como era la primera vez que salí a la calle, pues se me ocurrió una letra sobre la marcha, que era, por vez primera Rocío, tu soberana hermosura, Sevilla va a contemplar, pedimos de tu ternura, bendigas nuestra hermandad. Todavía no era yo hermano de la hermandad. Tenía cuatro años, así que me imagino que estaría con mi madre viéndola por la calle. Los hermanos no olvidan cómo en aquellos tiempos de grandes carencias fue prácticamente un milagro que la Virgen saliera a la calle. Don Eugenia, el mismo día que entró el Cristo aquí por primera vez, en el año 60, desde el púlpito, porque entonces se subía el púlpito, pues casi nos comprometió al año siguiente a sacar el paso a palio, que tenía que salir el paso a palio. Nos quedamos todos un poco palmados, entonces era inconcebible, porque prácticamente no había tiempo. Nos dedicamos a sortear una vespa para llegar a fondo, pero cuando llegó el día del sorteo teníamos un poco a paletas vendidas. Y esto es un inciso, y me acuerdo yo de que afortunadamente no tocó, le tocó a la hermandad y evitamos el gasto de una moda, otro gasto más que hubiera sido un incremento. Sevilla contaba con una devoción nueva. La hermandad había descubierto una vocación con enorme fuerza. El culmen hubiera sido salir en la madrugada, como pretendían, aunque hoy no cambian su lunes santo por nada del mundo. Al principio podía chocar un poquito de qué quería decir la gente, los cofrades no podían entender la vocación de Rocío, ¿no? Pero claro, fue una vocación de mucha devoción, que empezaba en aquella época en Sevilla, la devoción a la Virgen del Rocío. Tenía muchos partidarios, en una parte lo aplaudían, y tuvo la peculiaridad esta hermandad, los fundadores que querían una hermandad distinta, en principio querían fundarla para salir en la madrugada, cosa que no se llevó a cabo, porque es obvio, pasaría muy tarde por la campana, y se decidió por el...